Hola chicos, buenos días. Yo soy la Miss Edith y como siempre chicos, aquí continuamos con nuestras clases. Bueno chicos, como siempre, deseándoles que se encuentre bien de salud al lado de papi y mami. Y nunca hay que olvidarnos de agradecer a quién? A nuestro amigo Jesús, ¿verdad? Porque gracias a Él estamos sanitos, estamos al lado de nuestros padres y toda nuestra familia está sana y está unida, ¿verdad? Bueno chicos, como siempre, empezamos saludando aquí a nuestro amigo Jesús. Para eso vamos a hacer una canción, vamos a cantarle una canción, ¿ya? A ver, los que saben me ayudan y los que no, escuchamos atentos para aprenderlo, ¿sí? Y dice así la canción. Chicos, ¿qué le voy a decir al amor? ¿Le voy a decir que sí o le voy a decir que no? Le voy a decir que sí, ¿verdad? Dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay lugar para ti. Dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay lugar para ti. Si el odio toca tu corazón y te dice déjame entrar. Chicos, ¿ustedes, ustedes quieren tener odio en su corazón? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo al odio? No, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Si Jesús toca tu corazón y te dice déjame entrar. Si Jesús toca tu corazón y te dice déjame entrar. ¿Qué le digo a Jesús? Sí, chicos, dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay lugar para ti. Dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay lugar para ti. Muy bien, chicos. Ya saludamos a nuestro amigo Jesús. Entonces, ahora sí podemos empezar con nuestras clases. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de Comunicación Integral. Vamos a continuar trabajando las consonantes, chicos, ¿verdad? Porque tenemos que aprender palabras nuevas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, me acompañan. Miramos a la pizarra y el día de hoy, chicos, vamos a conocer a la consonante de. A ver, miren, miren mi boquita para ver el sonido de. Bien, vamos a conocer al señor D, ¿verdad, chicos? ¿Cómo se hace el señor D? El señor D se hace así. Subo, bajo, hago una bolita, subo y bajo. ¿Verdad, chicos? Pero, chicos, yo tengo una canción de la letra D. ¿Ya? Ya, chicos, esa es la consonante D. Pero, como les decía, yo tengo una canción de la consonante D. No me había acordado. Pero, a ver, vamos a ver si me acuerdo, ¿sí? La canción dice así. El señor D es el encargado de mantener el dinero bien guardado. Metido va, siempre en su mochila. Nunca lo pierde, con atención lo cuida. A ver, de nuevo, ¿ya? Bien, ¿cómo es? El señor D es el encargado de mantener el dinero bien guardado. Metido va, siempre en su mochila. Nunca lo cuida, nunca lo pierde, con atención lo cuida. Bien, chicos, muy bien. Entonces, es la consonante D. La D, 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 ¿verdad? Esta es la consonante D que va a abrazar a sus hijitos, que son las vocales. ¿Sí, chicos? Cuando la D abraza a la vocal A, va a decir DA. Cuando la D abraza a la vocal E, va a decir DE. Cuando la D abraza a la vocal I, va a decir DI. Cuando la D abraza a la vocal O, va a decir DO. Y cuando la D abraza a la vocal U, va a decir DU. ¿Ya, chicos? La D con la A, DA. La D con la E, DE. La D con la I, DI. La D con la O, DO. La D con la U, DU. ¿Ya, chicos? DA, DE, DI, DO, DU. DA, DE, DI, DO, DU. Muy bien, chicos. Ahora, chicos, vamos a ver qué palabras tienen la sílaba inicial DA, DE, DI, DO y DU. Aquí tenemos la sílaba DA. ¿Ya, chicos? Y aquí tengo dos imágenes. Ahí se cayó. DA, DE, DA, DO. Voy a recogerlo un momento. La DA, 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 DE, DA, DO. Y la DA, DE, DA, MA. ¿Ya, chicos? DA, DO y DA, MA. Ahora, con la D. DE, 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 DO. Y DE, 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 TENER. DE, TENER. DI, la sílaba DI. DI, DI, DE, DINERO. Justo de lo que trató en la canción, DINERO. Y DI, DE, DINOSAURIO. Seguimos con la sílaba DO. DO DE, DOMINO. Y DO DE, DONA, chicos. Y terminamos con la letra DU, ¿verdad? La sílaba DU. DU DE, DU CHA. Y DU DE, DURAZNO. A ver cómo es. DA, 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 DA. DA, 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 DA. DA DE, DADO. DA DE, DAMA. DE DE, DEDO. DE DE, DE, TENER. DI DE, DINERO. DI DE, DINOSAURIO. DO DE, DOMINO. DO DE, DONA, ¿verdad? Y DU DE, DU CHA. Y DU DE, DURASNO, ¿verdad? DA, DE, DI, DO, DU. ¿Verdad, chicos? DA, DE, DI, DO, DU. Ahora, chicos, ustedes me van a ayudar a escribir las palabras según la imagen. A ver, chicos, vamos a escribir cómo se escribe cada palabrita. Porque nosotros ya sabíamos escribir, ¿verdad? Ya estamos trabajando muchas sílabas. Ya conocemos muchas sílabas, ¿sí? A ver, chicos, ¿quién me dice qué imagen es esto? Esto es un DA, DO. ¿Con qué sílaba empieza DA, DO? Con la DA, con la DE, con la DI, con la DO o con la DU. Con la sílaba DA, ¿verdad? Entonces, escribo. DA, DO. Recuerden que siempre tengo que terminar de escribir la palabra para que mi manito se levante, ¿cierto? DA, DO. Este es... ¿Qué imagen es esto? ¿Una uña? No, es un DEDO. DEDE, DEDO. Empieza con la sílaba DE, ¿verdad? DEDE, DEDO. ¿Cierto? Muy bien. ¿Saben qué animalito es este? ¡Bueh! Va a ser, ¿verdad? Este es un DINOSAURIO. DINOSAURIO. ¿Con qué sílaba empieza? Con la sílaba DI, ¿verdad? Y se escribe así. DINOSAURIO. DINOSAURIO. No me olvido de sus puntitos. DINOSAURIO. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Este es un DOMINÓN, ¿verdad? DOMINÓ. ¿Con qué sílaba empieza DOMINÓ? Con la DO, ¿verdad? Con la sílaba DO. DOMINÓ. Muy bien. Y esta es una DUCHA. ¿Con qué sílaba empieza DUCHA? Con la sílaba DU. La D con la U. DU DE DUCHA. DUCHA. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ahora sí, chicos, ¿me ayudan a leer las palabras que hemos escrito? ¿Qué dice? DADO. 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 DEDO. DEDO. DINOSAURIO. DINOSAURIO. DOMINÓ. Me olvidé de algo, chicos. DOMINÓ lleva tilde. DOMINÓ. Me acordé. DOMINÓ. DOMINÓ. Y por último, DUNCHA. DUNCHA. Muy bien, chicos. El día de hoy hemos aprendido la consonante DE, ¿verdad? No se olviden que la tareita es que me tienen que escribir las palabras de las imágenes que les he enviado. Y, chicos, el día de mañana vamos a tomar un dictado de las consonantes que vamos trabajando, ¿sí? Así que no se olviden de practicar hoy para que mañana todos tengan una excelente nota, ¿sí? Muy bien, chicos. Espero que me hayan entendido y les haya gustado nuestro tema del día de hoy. Me despido. Cuídense mucho. Nos vemos hasta mañana. Bye, bye. Bye.